hola hola a todos y todas dactalinos y dactalianas bienvenidos a su ciudad dacta polis a su canal dacta polis continuamos con nuestro gameplay house of ashes casa de cenizas y pues acá después de que esa guerra mundial que se hizo allá arriba y se cayeron todos nuestros personajes por esos rotos que hicieron en el piso y pues vamos a ver qué pasa que se suscita que él estiró destacan esta bengala y no sé si me están enrollando yo es por ahí por aquí jason y estás muy oscuro está muy oscuro está muy oscuro a ver qué pasó con la luz póngale le ponga la casita hacia allá a ver hacia dónde es no veo ni por nada no veo no veo pero apunte mi hijo apunte no veo nada que esa linternita que se tiene en la cabeza no 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 sirve para porro ole qué es eso y esa vaina que le gusta la oscuridad o qué para levantar cosas que con eso es que eliminamos hombre sí 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 levántala pero levántelo mejor levántelo porque es que así ve más el qué coño es esto y el otro salió por el otro lado eso ya eso mira que tenemos aquí no mal dios bendito dónde hemos ido a parar tenemos que volver a la superficie reagruparnos y pedir que nos evacúen esto no será un silo pero está lleno hasta las pelotas de iraquíes está en shock abre los ojos vale miramos he visto algo cómo que has visto algo algo no humano totalmente en el túnel no debí bajar del helicóptero lo sabía sabía que no estabas listo lo juro por dios no metas a dios en esta puta mierda no quiero oír otra palabra más ahora te calmarás de una puta vez antes de que nos maten por tu culpa tienes que creerme no creete esto sargento no has visto nada que sí tenemos que irnos ya has visto algo así alguna vez qué coño es este sitio está bien raro ni idea suspendí historia en el instig jajajaja 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 qué es esto esto pesa mucho échame una mano necesito un extra de fuerza ¿no has ido al gimnasio? pero con una roca vacisa hombre es merwin es que yo colgado ahí joder lo intento quieres dejar de moverte pinta mal se está desangrando hay que bajarlo ya aguanta tío te tenemos Nick te necesito cortalo jajajaja jajajaja ahí cae el pobre te oigo sabes lo vas a conseguir aguanta tengo morfina cógela dale un punchazo de morfina y te va a ayudar bastante me va a tocar aquí a mí meterlo o qué daos presa ya vamos tú vigila 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 ¿qué? joder ¿quién coño ha hecho los makutos? ¡epa! ¿qué cojones ha pasado? ¿clariguis? ¿qué ha sido eso? nooo por fin te le crees por fin le crees entonces está mal ese tipo ya ya está medio muerto ya ¿para qué lo acogen? hay que tratarlo ya sí, 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 sí ¡No te mentiré! No tiene buen aspecto. ¡Está atrayendo lo que sea que haya ahí fuera! ¡No deja de moverse! ¡Viene por fin allá! ¡Fiebre el pingo! ¡No abras la boca! Bien. ¡No alcancé! Ahora voy a chillar. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Opa! Te necesito, Nick. ¡Nic no estás matando! ¡Ah! ¡Tampoco alcancé! Y es más malo para hacer la escala rápido. Con los botoncitos. Y se murió. No tiene pulso. No tiene pulso, joder. ¡No, no! ¡No era mi! ¡Muerto, Nick! ¡Mervyn está muerto! Ya. Otro más para los muertos. ¡Vamos! Eh, pero eso tiene que hacerlo muy rápido también uno. ¡Uy! ¡Mira cómo quedó! ¿Y qué? ¿Pero eso para sangre? ¡Ah! ¡Lo lleva! Y esos otros que cayeron por ese lado Este es Salim Eso sí lo prende uno ¿Qué pasó a esta cosa, hombre? Ah, es que lo tengo desconectado No, 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 no Un pequeño corte ahí, pero bueno Bueno, otra vez ¿Y no lo dejaron? Mira, cancain Ah, eso es lo que Me lo vienen a decir ya cuando lo oscurito No están oscurito Y en inglés Y en español Háblame Vale Vamos No necesito Aquí hay algo Una tableta Ay, loco, erdo la piernita No Me imagino que tendría que correr Hay otra cosita Ah, el japonés ¿Sí? Eh, ese no es el japonés No, ese es otro Lo sacaron de allá Si no No, no, no No hay nada que hacerle al Al pobre muñequín ¿Por qué queda ese muñequín? Bueno, vamos Ágale, pues, mijo Ágale, pues, mijo Porque si no Ah, y ahora sí No te vas a morir ¿Los voy a dejar morir entonces a todos? Bueno, por lo menos este Sin arma Métase, métase, métase Antes de que le caiga Túneles encima Bueno Y afuera también No, no Aquí no me meto ¿Y qué? Ah, ya A eso También sirve Un poquito Un poquito No, no, no Prenda, prenda Uy, eso está ruñetado Como todo Allá No 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 quiero saber Métase por esos sitios tan oscuritos Ay, ay Toda ruñetado Por todas partes Por acá hay como Ah Ah Cuadro Pero no alcanzo nunca a llegar, hombre Pongo como a medias O sea, que queda bien hecho Ahora llega y Chuu Que lo llevan como el, como el japonés Aaaaaaah Aaaaaah 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 No, pues cierra, 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 cierra Cierra, 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 cierra Cierra, cierra, cierra No hice nada Lambarré Una roquita, una roquita Aquí, 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 aquí ¡Ay, Dios! 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 y yo con mis quiet events que no los hago casi no qué conveniente a los dos espositores los dejaron juntos eeeh interés ¿estás herida? ¿estás bien? estoy bien ¿has visto al sargento Key? ¿Kolchek? los vi juntos antes lo intenté, algo interfiere con la señal podría ser otra salida no lo sé eeeh reafirmo pero no funcionó con Rachel igual es que ya está por su lado ¿lista? lista vamos esto podría llevar a cualquier lado tenemos la cuerda mira corre aire bajemos bueno loco escaladita ¿desde cuándo fumas? ¿perdona? el mechero no es nada simplemente lo cogí en la base ¿lista? ¿y tú? una este sitio no parece solo un silo de armas eeeh aquí si aquí abajo no hay nada ¿por qué nos han atacado? porque hay una guerra la gente suele dispararse me cae mal Rachel creo que esto cuenta como pasar tiempo juntos la idea que tenemos de pasar tiempo juntos no es igual es como en los viejos tiempos por lo de sentirnos perdidos porque la me voy ella se va por ahí yo me quiero ir por acá esta va como medio obvio vamos a ver se cayeron ¿cómo hago para evitar que se caigan? uy se ve la muerte tan fuerte esa en una estalactita clavado bueno vamos a ver por aquí no aquí no se ve nada acá en la luz tampoco y pues será por acá vale por acá uy se la caverna está o sea cada vez nos tenemos más para el fondo nada agradable uff ¿cuántos metros? ¿unos cuatro metros? ¿en bajada? hemos identificado dos metros más o menos de profundidad me cae mal Richard el suelo es estable si está bien bueno vale espérate espérate ven para acá Richard totalmente y en la vida real también opa pazuzu pazuzu ¿y qué es eso? pazu qué? pazuzu ¿no ves pelis de miedo? sabes que no es un demonio sumerio tiene que ver con plagas creo plagas y demonios una buena combinación y es pazuzu no pazuzu por eso no me como quisiera poder quitar el dialecto español bueno a ver un hueco que no quiero mirarlo pero como que va a tocar ¿qué pasa? suena algo no he oído nada pues esta sorda no he oído nada aunque sean ruinas este sitio es algo especial ¿qué ocurriría aquí? disparos ¿de dónde vienen? de abajo sigamos ya vamos a mirar uis profundo profundo ¿te parece seguro? no es la única opción no la cuerda no bajaremos no vamos vamos ¿cuántos metros era por ahí? eh aquí si ya que estamos ¿hemos pasado por todo esto para nada? ¿por unos barriles y unas cajas? aprenderé trabajaré el doble para reescribir el programa ¿qué ilus será más fuerte? ¿crees que no puedo? ¿no crees en mí? no sirve de nada castigarse debemos concentrarnos y encontrar una salida calma rollo ¿subsidencia? ¿por las réplicas? si te mueres no me va a causar nada de malestar que se muera el rollo esto parece equipo arqueológico alguien estudió las ruinas podríamos usar las lámparas la luz podría guiar a los marines ¿crees que aún funciona? funcionará hay que hacerla funcionar vamos a buscar activar el generador encontrar la gasolina y exterminar las ruinas ok bueno entonces luz ay yo estoy pensando en el negro ¿por qué no le deciste una vez? y lo dejas ahí sufriendo pobre Bow me cagues mal Richard ya ves como la cuarta vez que lo digo bueno a ver por aquí hay algo dos cosas de hecho el generador ah una pues a estas a ver que A29 placa uniforme quiero quiero saber que placa uniforme ¿dónde está? esta ese es amanecer ese es el pazuzu bueno y cuando se caen ah por eso como que ya los salvé de alguna forma porque ya bueno oh bombas mierda menuda pirotecnia bueno a ver por acá ahí está el coso ese acá está eh bueno ah la la si la gasolina eric ayúdame con estos bidones mandona nadie me cagues mal al fin algo de suerte ¿cómo va la pierna? se le ve eso ¿te refieres a la prótesis? la pierna la perdí en el accidente déjalo aún me siento culpable no te lo puse fácil Rich lo sé el accidente no fue tu culpa vamos a centrarse mmm tiene una prótesis bueno eso epa alumbra el depósito ah pero es bien poquito ¿por qué le echó todo eso? ah tiene un rot ¿qué pasa? se ha aflojado el tubo la puta valvula piable ¿tiene arreglo? hay que asegurar el tubo antes de encender el generador habrá algo con lo que arreglarlo toco Oscar ¿te arrepientes por no pedir refuerzos aéreos? mmm pues no creo que ni siquiera los de aquí desconocen este lugar ¿y aquí qué? ¿qué es esto? ¿una metrallada? Eric mira esto ¿por qué hay un metrallador aquí? de la segunda guerra mundial la misma época que los arqueólogos mmm ¿qué cojones pasó aquí? una fuerte guerra interna con biches a ver si podemos encender esto bueno necesitamos encontrar cinta ¿cómo crees que le irá al resto? y sonidos todos ellos estarán bien ya por acá hay cosas por acá puede estar la cinta ¿esa es la cinta? hay un no podía equivocarme tanto vale ¿qué hice acá? secreto Raldolf yo asustaba a gente de aquí no puedo culparlos la carta de Aline Raldolf creo que encontré espero que estés bien en nuestro viaje nuestro viaje se ha retrasado esperamos pues tenemos un equipaje muy muy pesado y Sara Pullman y no me va a tocar que mirarlo porque la verdad es que no lo alcanzo a leer muy bien la letra la letra no la ha permanecido tanto tiempo escondido voy a ver miremos el coso porque me imagino que por acá tiene que estar la la carta para leerla supongo porque no la no la leía bien la alcanzo a leerla muy bien mis ojos ya no dan para esas letras dice esta carta esta carta insinuó a que los excavadores que excavaron ese sitio se espantaron por los rumores de posiciones demoníacas en la zona pero no alcanzo a no se alcanza a leer no pues si hay menos a ver creo que esto espero que te encuentres bien el viaje se ha retrasado no es que es que no alcanzo a leer muy bien la verdad es que es tan bueno que lástima bueno aquí hay algo tenemos que encender las luces no veo nada quizá habría sido mejor trepar por la otra cueva si aquí hubo gente antes que nosotros debe haber otra salida ¿por cuál otra cueva? ¿por qué lo harían? mira este lugar no lo entiendo si por ahí he visto otra otra chispita pero ya no la pillo bien bueno nada que encuentro la cinta ¿será ya? no sé más los otros aquí voy a la I cinta adhesiva a ver si enciende el generador bueno por acá hay algo más este este no me acuerdo ya lo he visto ah bueno vamos a ver qué nos dice esta a ver ¿qué pasó? ¿por qué la soltaste? hace la misma bueno ¿dónde es que está el generador? está la metralleta y aquí y aquí está el generador hay aquí ¿hay otra cosa? ah las bombas ¿será que por acá hay otra cosita pronto para mirar? o arriba tal vez ¿será que subo? si me dejan subir se va como muy despacio ¿no puedo ir más rápido? ¿no puedo ir más rápido? ¿quiero ir más rápido? bueno y por acá hay un caminito que me estoy como aventurando mucho bueno igual hay cosas habla de ecolocalización ¿se referirá a los murciélagos? a se tienen ¿qué pasa? se mueven con el movimiento se características no lo tengo claro el movimiento el movimiento el movimiento quedarse quieto uy se encendió con algo ¿ultravioleta? a ver a ver quiero ¿es esta? ultravioleta sí otra vez levanta ah y cuando enciende el coso cuando enciende el ultravioleta se enciende la candela ya bueno ahí no puedo ir quiero ir más rápido ¿cómo irá? con ese no es con ese no es con ese no es con ese no es vale ¿quiere ir más rápido? eres muy lenta además de que me caes mal bueno por aquí hay como este lugar tiene buenos puntos defensivamente hablando pero es bastante precario ¿lo montaron bajo presión? ¿en qué condiciones trabaja ella? bueno aquí esto yo he visto otra lucecita esta exacto están colocando ¿dónde llevará el pasadizo? no lo sé hay que comprobarlo con Keylos bueno vamos a a colocarle entonces ya la energía la gasolina la vaina eso este este sí ya lo había visto lo había puesto ¿no? ah no este templo se erigió para calmar a los dioses esto es un récord histórico de Naram Sim demoliendo el templo para Enlil aunque se puede encontrar algunas nuestros aunque a nuestros descubrimientos acá sugieren que la es que definitivamente no leo no no alcanzo a ver o sea soy ciegatón ciegatón sugieren que el bueno la cosa demoníaca está basada en unos eventos actuales King Naram Sim construyó este lugar en honor a los dioses muchos de nuestros descubrimientos nos sugieren que el rey venía al cielo a invitar a los dioses a regresar a la vida espiritual de su gente su templo se ha perdido este ese templo está perdido sugiere no 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 leo bien disculpen si me están dando atención a mis traducciones la verdad es que no leo bien aquí hay mucha más dinamita ¿para qué necesitarían tanta? ¿para volarlo? ¿tal vez? ¿no crees? ¿Rachel mamona? bueno a ver y tú quiero correr quiero correr bueno ya me me he de arvuelticas como tonto y quiero colocar la gasolina a ver ¿dónde es que es? ¿esto es otro otro puso que no he mirado? ¿esa lucecita no la he mirado? ¿es por acá? ¿o es acá? es como que por acá atrasito aquí no sé si esa lucecita sí pero pero aquí hay otra espérate no esa no es la que miré es esta ah sí esta también la miré parece ser como que un bueno ¿dónde es que está el allá? creo que es allá eso no lo he mirado ese sí lo he mirado es que no alcanzo a leerlo bien ¿dónde está para colocar la gasolina? ¿es allí? es aquí es aquí es aquí es acá vamos a curar el el tubo lo tienes lo tengo ese todavía sigue enamorado hubo lo que me dijiste en la base te equivocas no es propio de mí dijiste que nada había cambiado yo he cambiado durante todo el tiempo que pasamos separados no deje de pensar en ti ella se buscó otro no vaya dígaselo de una vez hombre la afirmación desafío lo dije en serio también te extrañé no de una vez dígaselo dígaselo hablaba en serio las cosas se acabaron cuando ese camión nos arrolló no ha cambiado nada a mí no me parece que sea así a mí sí me lo parece sujeta la tubería y no se lo dice y la se lo di una vez ya está ayúdame con este panel ahí sí ahí sí me calma el Richard ya lo he dicho como siete veces ahora necesitamos bujías podrías controlarte un poco intento trabajar ¿por qué lo dejamos así? lo intenté pero me pusiste muy difícil quedarme no debimos separarnos creo que no esperábamos estar tanto tiempo fuera de la vida del otro el último año ha estado sumido por completo en Keylous no vi nada más allá no, con respeto debe ser tan idiota tu trabajo es lo más importante ninguno hubiera podido prever el impacto que tendría Rage dime lo que piensas no te imaginas cuánto te he echado de menos antes todo parecía confuso pero ahora es más sencilla tenemos todavía tenemos esperanza ya pasó no, digo ya es en las cosas como son ya es el pasado, Eric sí, 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 ya tenemos que pasar página y mirar hacia el futuro si no, estaremos siempre dándole vueltas estoy deseando avanzar esto debería bastar démosle caña la radio hay energía si ellos pudieron entrar nosotros podemos salir miremos por ahí miremos ¡epa! ellos están de frente al bicho sí, sí, sí sí, quiero bien no le hacen ni cosquillas bueno, pero lo alejaron lo alejaron hay que atravesarlo la otra ruta es mejor atravesar rodear atravesar vamos ¡epa, epa, 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 epa! ¡epa, epa, 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 epa! como odio este lugar ¡Gracias!